También lo felicito, Presidente, por haber dirigido con éxito esta presidencia pro-témpore a lo largo del 2015 y el 2016, así como por la excelente organización de este foro. Quisiera además dar mi más sencera felicitaciones a la Secretaria General Iberoamericana, liderada por la señora Rebeca Crispan, quien ha hecho una labor ejemplar en la conducción de la misma. A todos los pueblos iberoamericanos aquí representados, por favor reciban un fraternal saludo y un abrazo de hermanos que se funden el mejor de los deseos, porque cada día puedan superar sus problemas y mejorar sus condiciones. Utilizando el lema de esta cumbre, Juventud, Emprendimiento y Educación, quisiera seguir o sugerir un orden diferente a nuestro juicio de este lema, iniciando por la educación. Porque esta comienza antes de la juventud, comienza desde el mismo vientre de la madre, desde los brazos que sostienen al niño a la hora de amamantarlo. Luego recibe sus primeras letras en la escuela hasta que llega a ser joven y debe seguirse preparando para emprender. La educación, creemos nosotros, es quizá la más valiosa para un joven, la herramienta más valiosa que puede tener un joven. Es como el machete en las manos del campesino o la espada en manos del valiente. Le sirve para abrirse camino en la vida y para defenderse. Es en la juventud donde, si se combina la energía, el valor y el conocimiento, se le imprimirá mayor probabilidad de éxito al que emprende. Debemos esforzarnos porque el emprendimiento sea en la patria donde nacimos. Es menester de los que hoy estamos aquí, jefes de Estado y autoridades nacionales y regionales, tomar las decisiones para crear las oportunidades que los jóvenes necesitan para emprender con valor y garantizar el éxito y evitar que migren a otros países en busca de trabajo. Quiera Dios que ese emprendimiento pueda traer en un futuro próximo solución a muchos de los problemas que hoy experimentan nuestros países y nuestra región. Una de las prioridades establecidas por mi gobierno es la realización de acciones que permitan avanzar hacia una educación de calidad inclusiva, en la cual los jóvenes se puedan preparar de manera efectiva para un mundo cada día más complejo. Guatemala cuenta con la Política Nacional de la Juventud 2012-2020, siendo esta una herramienta básica para desarrollar las potencialidades de nuestros niños y jóvenes que les permitan ser protagonistas de su desarrollo social, económico, político y cultural. Es nuestra responsabilidad que nuestros niños y niñas tengan acceso a la educación y en el Ministerio de Educación de Guatemala, el que a través de sus diversos programas ha logrado beneficiar a 5.8 millones de estudiantes en distintos grados escolares por medio de apoyos a la alimentación, otorgamiento de útiles y libros de texto y valijas didácticas bajo el principio de la gratuidad. Y por supuesto, queremos que éstas sean la base de una educación que no solamente es garantía constitucional, sino también un derecho individual. Asimismo, estamos trabajando para que estudiantes de escasos recursos se les garantice el transporte escolar apropiado. Además, también trabajamos para que los niños y las niñas reciban los fondos necesarios para estudios, por alimentos y discapacidad. Como parte de los objetivos para llevar el desarrollo a las comunidades rurales del país, se han impulsado proyectos público-privados en las áreas de educación, salud, agua y saneamiento. Un ejemplo de ello lo constituye la atención al mejoramiento de los establecimientos educativos, dotándoles de equipo necesario, incluyendo la creación de laboratorios de computación que cuentan con acceso a enciclopedias de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, entre otros cursos incluidos en el Currículum Nacional Base. En el ámbito de la educación superior, deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer el apoyo que ha brindado la señora secretaria general iberoamericana, Rebeca Grispan, para la adhesión de Guatemala a la Alianza por la Movilidad Académica del Espacio Iberoamericano de Conocimientos a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta iniciativa contribuirá a una mayor interacción y colaboración entre universidades, centros de investigación, administraciones públicas y empresas para la generación, transmisión y transferencia de conocimientos y experiencias. Señoras y señores, este año es importante. Se cumplen los 25 años de las cumbres iberoamericanas en las que la voluntad política ha prevalecido, así como los incesantes esfuerzos para construir una región más desarrollada que brinde resultados concretos en áreas como la educación, la cultura, el cuidado de la juventud y la cohesión social, entre otras. A lo largo de este tiempo, se ha reflejado la unión de los países del continente americano y de la península ibérica. Se han reafirmado nuestros lazos sociales, culturales e históricos, buscando trabajar en favor del desarrollo sostenible e integral, la igualdad de oportunidades, el progreso, las prioridades de la Agenda de Desarrollo Global, la Paz y la Cooperación. El tema central que nos ocupa el día de hoy nos permite reafirmar nuestros compromisos iniciados en 1991 durante la Primera Cumbre Iberoamericana en Guadalajara, México, en la cual manifestamos la voluntad de contribuir unidos al futuro común de la paz, del mayor bienestar e igualdad social. Para lograrlo, el papel que juega la juventud en el desarrollo de las naciones es fundamental para alcanzar los resultados anhelados. En este contexto, Guatemala ve con entusiasmo que durante esta cumbre se visibilice a la juventud. Somos una nación con una población mayoritariamente joven. Consideramos de suma importancia la inclusión de este tema en la discusión sobre las prioridades que se deben abordar con el objetivo de establecer políticas públicas dirigidas al mejoramiento de la formación, la calidad de la educación y la generación de oportunidades que favorezcan los nuevos emprendimientos y la innovación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en Guatemala en el año 2015, la mitad de la población tiene menos de 25 años. Este dato proyectado a 15 años nos revela que para el 2030 el 50% de la población guatemalteca tendrá entre 15 y 30 años de edad, convirtiendo a sus jóvenes en su máxima potencialidad. Guatemala tendrá en un futuro cercano un cambio en su estructura demográfica, por lo que estamos comprometidos en invertir en nuestra juventud, con el fin de tener una mayor capacidad de crecimiento en términos laborales y económicos. Nuestra mayor apuesta son los jóvenes. ¿Por qué? Porque ¿quién es mejor que los jóvenes como actores de cambio en el país para trabajar en la definición de prioridades? Por eso, respaldamos su ímpetu de vivir en una cultura de transformación de la gestión pública, favoreciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Valoramos el esfuerzo del Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica en conjunto con nuestras instituciones nacionales. La celebración de los Foros Nacionales de Juventud dotaron de espacios de diálogo a través de los que se identificaron los problemas y las necesidades más apremiantes, así como su respectiva respuesta de solución para la consolidación de programas, proyectos e iniciativas que reflejen las realidades y las demandas de los jóvenes de Iberoamérica. Quisiera resaltar las decisiones importantes que se han tomado para generar vientos de cambio. Entre ellas, quisiera referirme a las posibilidades que se abren para nuestros jóvenes a través de la creación de mayores mercados y mejores condiciones para el movimiento de personas, bienes y servicios. Me refiero como un buen ejemplo a ese esfuerzo conjunto que realizamos actualmente con la República de Honduras para crear una unión aduanera. Esta, una vez funcione plenamente, ampliará los horizontes de nuestra juventud, creando lazos más fuertes entre nuestros países, buscando además que esa unión crezca a lo largo de Centroamérica, nuestra región, la cual se encamina inexorablemente hacia una mayor integración. Los debates sostenidos en esta cumbre representan los compromisos de cada uno de nosotros para fortalecer la cooperación entre nuestros países. Y Guatemala está convencida que la unidad de nuestros pueblos hará grandes diferencias para la construcción de sociedades más equitativas y sostenibles. En ese sentido, lanzamos un incentivo para que los trabajos que realicemos en este espacio estén vinculados al cumplimiento de dicha agenda. Quisiera congratularme por la reciente elección del señor Antonio Guterres como Secretario de las Naciones Unidas, que sin duda alguna hará un excelente papel al frente de ese organismo. Realmente, nos complace que sea el segundo secretario general electo de un país iberoamericano. Antes de finalizar, deseo recordar que este año es un año histórico para Guatemala y Centroamérica. Se cumplen los 20 años de la firma de los acuerdos de paz en mi país y se cumplen los 30 años de los acuerdos de Esquipulas que era la búsqueda de la paz en nuestra región. Ambos hechos marcaron un momento único y abrieron nuevas etapas de diálogo y relacionamiento. Finalmente, deseo reiterar nuestro más profundo agradecimiento a la República de Colombia que nos ha guiado durante estos dos años, ofreciendo su generosa y amable hospitalidad durante la presente cumbre. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.